Fundaré Fundaré Mi vida En la roca firme Y no me moveré Esperanza mía Ancla de mi fe En ti yo confiaré En ti yo confiaré Yo me rendiré Ante el trono de mi Rey Derramaré mi ser Como un perfume A tus pies Oh Jesús Eres el centro De mi vida De mi vida De mi vida De mi vida